El ingreso a la calle principal, tenemos una parada de buses, un parqueo para bicicletas, aquí está la sala de juegos, o las salas o los espacios de juegos, este sería como el auditorio, las salas polivalentes que les mencionaba acá, y las salas de tecnología justo a la par. El anfiteatro quedaría aquí hasta el fondo, en esta pequeña esplanada circular, tendríamos senderos que rodean la propiedad, tenemos una propiedad muy grande, entonces habría que potenciar también eso. Tenemos también el área administrativa por acá, dos niveles, una zona de esparecimiento al aire libre que quedaría aquí en el centro, un espacio o un parque para bicicletas o para BMX o para skate, y las canchas multibusos aquí a los lados. Así quedaría el Centro Cívico de Paz, que debería estar listo en el segundo semestre de 2023 aquí en Pérez Celedón, específicamente a un costado del Consejo Nacional de la Producción frente a la Escuela San Francisco de Asís. Gustavo Salazar del Ministerio de Justicia y Paz explicó estos detalles durante la presentación de resultados de la Estrategia Territorial de Prevención de la Violencia, que se realizó de forma virtual este miércoles 27 de octubre. Este centro cívico tendrá cuatro grandes ejes de trabajo. El sistema de cuido, de producción económica, apoyo educativo y participación ciudadana, que serían como la estructura del modelo operativo que tendría el centro cívico a lo largo de los primeros años de funcionamiento y fueron una de las preguntas que también se hacían en el proceso de consulta. La propiedad donde se va a construir es amplia y por eso la edificación tiene muchos espacios que fueron repasados durante esta presentación, entre ellos el traslado de la Casa de Justicia, que en este momento está en el Complejo Cultural, hasta ese centro cívico. Salas polivalentes para 30 personas o un gran salón multiuso para clases de baile, para dar cursos o capacitaciones, para talleres, para charlas, para espacios de música o zonas feriales para emprendedores. El auditorio deberá contar con un espacio para 150 personas, teniendo la posibilidad de irse en los salones. Lo mismo para realizar charlas, para hacer cineforos, para espacios de teatro, para conferencias, etc. Un área programática que tendrá las oficinas administrativas, salas de atención individual para el tema de salud mental y resolución de conflictos, cuatro cubículos de trabajo, espacios para comer, etc. La Casa de Justicia, como parte de los programas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz, tendrá su lugar de trabajo dentro del centro cívico, teniendo salas de mediación, una sala de espera y una oficina, una zona de tecnología en donde haya espacios para computación, donde se den clases virtuales, donde haya un centro inteligente para la comunidad, una biblioteca virtual, espacios de oficinas y audiovisuales. Luego tenemos un salón multiuso con áreas de juego y con espacios para comer y lugares como para pasar el tiempo libre. Un anfiteatro, que es un espacio abierto con zonas para conciertos y para proyectar algunas actividades culturales o artísticas. En el país hay siete centros cívicos de paz.